Que pedra con tu vida De repente aparecen en suelo wey ¿Este no es un símbolo de hangar o algo así? Es como una propiedad, ¿no? Yo creo Si, es un garaje, de hecho, pero... ...que mejor con brincar una cerca que un mendigo avión ...que caray, ¿por qué te moriste o qué? Me estás atorando, estúpido, bájate... ...que no se levanta la ala, maldición... ...bájate... ...quítate la fregada ¡Que no, wey! ¡Déjate de subir! ¡No te subas! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, perfecto! ¡Ahí estoy, wey! ¡Ya se puede salir, wey! ¡Ya está todo medio cabrón! Jajaja O sea, que ni siquiera estaba en el ala, wey Cabo chingados, ¿no? A ver, vamos a la propiedad de esa Ciento veinte mil, garaje para diez coches ...en un lugar privilegiado cerca de Greenwich ¿Cómo se va? ¡No lo sabéis! ¡Un otro dólar! Ya tienes una propiedad Al comprar esta, cambiarás la anterior ¿Quieres continuar esta compra? No... Es lo que te digo, que no puedes tener varias, wey Yo me, yo me fui de ricachón y luego, luego Compré el depo y muchos tienen garage porque es lo más barato, wey Mira, acabo de descubrir una opción para entregar armas, wey ¿Cómo entregas armas? Con... ...este sí ...y de él, el tronco 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 ...y de él, el tronco